¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llegaste a mí Y ahora tú Llegaste a mí Siempre que me dices Dios no permite Todo sin nada Dicen que se sabe si un amor es verdadero ¿Cuándo duele tanto como dientes en el alma? Bien, Dania, bien. Qué bien, ¿eh? Qué bien, qué potencia. Qué bonito. ¿Le podrías decir al público cuántos años tienes? Tengo 16 años. Y mi buen David, ¿qué te ha parecido, hombre? Pues me ha parecido muy bien. Oye, lo que ha dicho Pepe, tienes mucha potencia, pero ojo, potencia con control. Eso es muy difícil. Sí. Amigos míos, has sido otra artista completamente diferente cuando has entrado en el primer coro. Espectacular. A partir de ahí, olvídate, has sido la reina. Sí, señor. Felicidades, guapas. Gracias, señor. Venga el tour machine. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Va a estar padrísimo. Vas a ver, vas a ver. Vas a ver. ¡Felicidades! Eso, 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 eso. Sí, señor. No, 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 qué emoción. Me puse muy nerviosa, pero lo logré. ¡Sí!